Un saludo a ver si estas asimado no? Si, dale tu dale con cuidado ¿Qué pasó? ¡Ay, cobrón! Ya no hay paso, güey. ¿Para allá? ¿Cómo no? ¿Ve, güey? ¿Dónde era? Yo no me acuerdo ya. Tenemos que llegar a la vereda de aquel lado. ¿Por eso? ¿Pero cómo? Ahí está la puerta, miren. Es este el camino. Es este el camino. Ajá, mira, mira por ahí, güey, güey. Está cerrado, güey. ¿No? Sí, pregúntale si aquí nos lo brincamos. No, pero ya está cerrado, güey. Mira, ya está cerrado, güey. La meta, mira, aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estaba recalado en un poco árbol, güey, güey, güey. Pero parece que te arrastra. Es este. Ahí. Yo te he decidido mandarme a verlo, por ahí. Ya vi, ya vi. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Sí, ahora, ahora. Ahí está, para que no nos cueste abrir Este pero el inválido Lo ayudamos, lo ayudamos No aguanta, antes de que te cuesta No, esta, si esta Si, por esa Si, esta no es la cueva Esta no es la cueva Hay que cruzar o que? Si Es solido Si, que pedo Hay que cruzar Si, güey Ya te mojaste el pie Pendejo Mejor me prevengo, traje chanclas Chido, pa Pendejo Pendejo Ese, cachalos hielos, padrino Echalos Pendejo, pachugas a chile, güey Calan, eh Si, es agua de chile No, mami, si yo pasé Vete a la verde Y pasé en corto, güey Por ahí está fácil, pero pecho me está bien zorra No hace como ver en el chile Está todo pendejo ese güey Neta, desde Pilar no capta Desde Pilar no capta Desde Pilar Este güey no capta, güey A huevo, cariño Vete, toro Sin miedo, güey Te agarro chido del arbolito de ahí Y de ahí pides en esta parte No, no, no O del metal Abajo, agáchate Cuérale, le den un brinco No sean putos Hola, güey Me quiero mojar, perro Aviétame el chesco Cuérralo bien, antes Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas A ver, ven Aguas, agujas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas Aguas, aguas Pasen todo, pasen todo de una vez Si, güey Pásala, güey Pisa adelante Está chido de tu ponte No me caigo ni da miedo, güey Ya no hay miedo SíMS Que se vea En un rato Es el ponte En un rato En un rato En un rato Edicero Al mediano ¡Lata! ¡Hasta chido de tu ponte! Mina Se me caigo en tu ¡Hasta chido! Así es ¿Para qué? No sé ¿Qué es lo que haces? Buenas tardes ¿Cuántas manos? ¿Van a salir grano? ¿Y qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, güey ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Qué maricón ¿No vas a entrar? Ahorita No se me meto Ya estoy Ahora sí chafoía ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se me meto Aquí no veo ni venga ¿Eh? Métese padrino ¿Vale? 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 ¿Vale a escudos? ¿Ya bájense para que entremos todos los pechugas? Aguantense ¿Ya? ¿Ya vi piedras? ¿Ya vi el camino? ¿Ya vi el camino? ¿A ver? ¿Curre pechuga? ¿Ahí está el camino? Se ven las piedras Allá al fondo Se ve bien chido de aquí hacia allá Pero ahí se ve como una persona No traigo una hoja Es una piedra No traigo una hoja Se pueden meter al agua no verdad ¿La opro? Ah si, esta si, esta no ¡Gordo de perros! Venimos a sumergir ¿Te vas a meter o que? Si wey ¡Para pechugas! Pásame la lámpara Osea, te tienes que meter tantito el cuerpo Pásame la lámpara perro Va a estar fría el agua para que... ¡Hijo! Aguanta, aguanta No, no, no Llevan a caradón ¡A huevo perro! No esta tan culero pecho No esta tan culero pecho Caminando pasas pan Toma el axel ¡A huevo! No esta tan culero pecho Si vamos a las cuevas ¡Vamos a las cuevas! ¿Te vengas para allá? O ya no No wey, a ver... A menos que te quieras sumergir padrino Si vamos Si vamos Esta en alta no wey, a chile wey Se ve chido de aquí Una fotito perro Explorando en alta Si se ven, mira Si se ven, mira Si se ven, mira No, mami No, mami Esta en alta, cabrón Si esta frio Si esta frio Si esta en alta wey, la neta wey Esta en chilo wey Esta en estructura wey Chicle ¿Me ves de este lado? El pedo Lo que te lo deis wey Estamos en alta No aguanta Acá esta mi mano eh Acá esta, acá esta Yo aqui no me muevo Lo que necesito Es un soporte arriba Lo que necesito Ya lo viste Ya lo viste Aquí, 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 aquí ¿Dónde va? El tuyo, por favor Hey chicles, estoy aquí Las chicles, pendejo Vamos a esto Hola Un pasón de tuyo ¿Ya lo tienes? Está frio el agua pero... Vale la pena wey ¿Quienes de ahí pechugas? Pechugas, pechugas Pechugas, pechugas Aguantame, vamos a mi Aguantame Es que es el que tal Igual aquí, imagínate Agarren esto Y ahora me cancha Por si me doy un putazo No, pues nada más agárrate bien Nada más agárrate bien Mientras has escalado en tu vida, va No No, no No, no No, no No, no Aguantame Aguantame Pásame esto Agártame, alúmame, alúmame Pisa mi espalda Anda Pásame, alúmame Si, si, si Bueno, bueno ¿Este debajo? Ya, ya, ya Esa es la verga, güey A ver, muerta de la espalda Que tienes un poco El porro Anda Nos lo echamos el yo afuera, si no ¿Y como ven? ¿Y aquí no hay más para allá, no? Es que ya hay mucho Pero chinga tu madre, hacia donde llega A ver Vamos para abajo entonces, ya Déjame ver que hay Y ya ¡Cicle! ¡Ay, co! ¡Oh! ¡Cicle! Me está un putazo en él Están muchos de todos los en la piedra ¿Qué? ¿El duro más? Aquí está, aquí está Te vas a ver el chido, güey ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Tienes, con los sides, es Jordi! Han partido ¡Ay la verdad! ¡Ah la verdad! para allá el más todavía llega un cuevón, pero un cuevón mamalón yo si quería ir vamos si quieres ver esos tenis han sentido yo creo mi coche no carnal tú cómo te decís que sí yo me imagino que me lo quedaba más grande no, no, tampoco ¿estuvo chido no Axi lo colaba? tuve huevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!